Comenzó con una visita de un ángel mandado por Dios. Una visita que cambió mi vida y afectó al mundo entero. No tengas miedo, María. Has sido agraciada por Dios, que me ha enviado a traer esta buena noticia. Estás por quedar embarazada y darás a luz a un hijo. Su nombre será Jesús. Todo el mundo se regocijaba por el nacimiento de mi hijo. Jesús creció en sabiduría y prestigio, en la gracia de Dios y la gente de su alrededor. Era mi hijo, pero empecé a entender que no solo era mío. El Espíritu del Señor está en mí, porque me ha ungido para predicar las buenas noticias a los pobres, para liberar a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Yo solo podía ver como el destino de mi hijo se cumplía, como los profetas predijeron. El tiempo había llegado. Yo soy la resurrección y la vida. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. Fui bendecida al llamar a Jesús mi hijo. Fui bendecida al llamar a Jesús mi salvador. ¡Suscríbete al Search! ¡Suscríbete al canal!